Lo que dibujes te lo compro en StumbleGuys Parte número 2 Los ganadores de la primera parte fueron estos dos dibujos de aquí Ya les he recargado sus gemas y podrán tener tanto el Stumble Pass como el Sensei Fire First Si tú también quieres participar, únicamente deja tu like en este vídeo Suscríbete al canal y ponme por los comentarios tu nombre de StumbleGuys para participar en el tercer episodio Ya tengo por aquí todos los dibujos que van a participar en este concurso de lo que dibujes te lo compro en StumbleGuys Pero antes de verlos, os voy a decir que creo que esto supera al primer episodio por un montonazo Hay un nivel de dibujos y de cosas facheras que no te lo vas a poder imaginar Vamos a empezar desde los primeros que me han enviado hasta los últimos Y cada vez va a ir mejorando el nivel Así que quédate hasta el final porque te vas a sorprender Oh, este tiene muy buena pinta, atentos Lote, 2.500 gemas Me gustaría la oferta para poder comprar el próximo Stumble Pass Bueno chavales, aquí tenemos al primer concursante Dice que lo hizo con amor y creo que es el Robot Guy Si no me confundo, se parece bastante Aunque no lo ha coloreado ni nada Y podría llevar a pensar que es otra skin Chavales, el Robot Guy al que se refiere este dibujo Es este que estáis viendo por aquí La verdad, le ha quedado muy similar Incluso la antena es parecida, como estáis viendo por pantalla Pero como no lo ha terminado de colorear No lo entendía al principio muy bien Pero creo que se refería a esta skin Vamos a pasar con el siguiente Palian71 nos ha enviado una foto En la cual sale una gema bastante bien pintada Y luego 5.000 al lado ¡Eso es demasiado! Fijaos, ahí lo tenemos Y la gema la verdad que está bastante bien dibujada Si lo observamos de cerca Vemos que tiene hasta distintas tonalidades de verde Y luego el 5.000 la verdad que esos ceros parecen un donut Pero nada mal Continuamos bajando por el chat Y aquí vemos el siguiente Que básicamente es una oferta de la tienda Y solo vale 0,99 dólares No vale ni un dólar Y sale aquí una bolsa de gemas Y una caja de fichas Y creo que simplemente nos está pidiendo Que le recarguemos unas poquitas gemas O unas poquitas fichas Está muy bien hecho para estar hecho solo a boli Recuerda que yo no elijo al ganador El ganador lo puedes elegir tú Por los comentarios de este vídeo Pon por los comentarios ¿Quién crees que se merecen los premios? Habrá dos ganadores Y tú por los comentarios Vas a poder elegir el ganador El comentario con más likes serán los dos ganadores Si os soy sincero chicos No sé a qué oferta se refiere Vamos a meternos en StumbleGuys para buscarla Ok Ya estoy en StumbleGuys Y creo que se refiere a la oferta más barata de gemas Y a la oferta más barata de fichas Oh quizás se refiere a la oferta de la tienda de StumbleGuys oficial Que esa sí que vale 99 céntimos Seguimos bajando a ver con qué nos encontramos Y what the fuck ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Me costó mucho Espero que valga la pena Eh ¿Esto lo ha sacado de internet? Sospechoso ¿No les parece? Yo creo que esto O se lo ha hecho la IA La inteligencia artificial O lo ha sacado de internet Porque esto no lo ha dibujado ni de broma Yo creo que no lo ha dibujado Ponedme por los comentarios del vídeo Si creéis que este se merece ganar o no No se ha dibujado La skin del influencer La skin del rubí cupido Y la skin de la órbita Básicamente esta skin de aquí La skin de la órbita Es que la ha quedado prácticamente igual Y wow La veo cambiada la skin de la órbita Antes no relucía tanto eh ¿La han modificado? What the fuck What the fuck ¿Esto es real? Ahora entiendo por qué la quiere Seguimos bajando Esos dibujos no sé si serán reales O si los ha hecho algo en internet Si se los ha hecho la inteligencia artificial O alguna cosa de esas Creo que ha sido dibujado por robots Vamos a ver este de aquí De Emerson Gigi StumblePass Una skin igual a bot No entiendo nada Creo que nos está pidiendo el StumblePass Pero este dibujo si os soy sincero No está tan currado como los demás Y si realmente quieres que te regale El StumblePass o que te recargue en el juego Al menos haz un dibujo decente Ya que yo voy a estar gastando mucho dinero En recargar al ganador O a los ganadores Por lo tanto elegiré a los mejores dibujos Y este creo que lo descartamos Lo siento hijo Seguimos bajando Este tiene muy buena pinta Atentos Y Barox G Tiene la skin del Dinamitron De perfil Y nos ha dibujado ahí Creo que es el Dinamitron O que skin es esa No sabría deciros Que skin es Hola soy MTM Barox Me pone su nombre Punto a favor Y luego arriba ¿Qué es eso? Una oferta Me pide Una skin ¿Esto qué es? ¿Una patada? ¿O qué es esto? Son bloques de Blockdash Es el mapa de Blockdash Amigos mirad Tres lásers Apuesto ahí de fondo De Blockdash El suelo de Blockdash Ahora lo entiendo Y es la skin del nudista Es la skin del nudista La skin del desnudito Estos son los píxeles Estos son los píxeles Que tienen el nepe Y luego aquí arriba sale Termina en 7 horas y 57 minutos 650 fichas Y no sé cuántas gemas Por 5 de valor Vamos a buscar esa oferta Y esta skin Y literalmente apuesta Hasta los bloques de Blockdash Aunque hay que tener Buena imaginación Para entender el dibujo Vale, vale, vale Vamos a buscar la skin del nudista A ver si es esa Aquí la tenemos Sí, es esta 100% Voy a ponerla de azul Como la ha puesto él Mirad chavales Él la ha pintado Así de azul Me imagino que no tendría Más colores Y luego la ha puesto En el mapa de Blockdash Ya que se veían Los láseres en diagonal Veíamos así los láseres Y los bloques de Blockdash Y luego aparte Nos ha puesto una oferta Que voy a buscarla A ver Ya sabemos que la del nudista Es la skin que nos pide Pero la oferta Por 5 de valor ¿Será el lote legendario? No, porque ponía fichas y gemas Quizás sea esta oferta de aquí Porque más no hay Así que será esa dais seguro Ok, ok, ok Pues este puede ser un ganador Vosotros lo elegiréis Por los comentarios Pero a mí me ha gustado La idea de ponerlo En el mapa de Blockdash Haz tu fachera Continuamos No puede ser Hay ganador Solo quiero que veáis esto Nos ha dejado las pinturas azules Con los que lo ha hecho David Gameplays es su nombre Y nos pone una oferta Que pone 5950 gemas Nunca he visto tantas gemas En la tienda Y un bonus De 300 fichas Oh, creo que es una oferta De la tienda oficial De StumbleGuys Y nos ha pintado El Inferno Dragón No me lo creo Que no tenga aún El Inferno Dragón Ni la patada Me parece un dibujo Exquisito Y creo Que se lo merece Que le recarguemos Las gemas Para que con las gemas Pueda comprarse El siguiente pase Y tener tanto la patada Con las fichas Que vienen aquí Conseguir la skin Del Inferno Dragón Porque obviamente Yo la skin Del Inferno Dragón Como tal No se la puedo regalar Pero si le recargamos La oferta Que nos ha pedido arriba Él podría conseguir La skin Del Inferno Dragón Y la patada Que por lo visto La está deseando David Gameplays Ha puesto el listón Muy, muy, muy Arriba Dudo que le supere Pero recordad Que ha ido Lote 2500 gemas Me gustaría La oferta Para poder comprar El próximo Stumble Pass 10 euros 2500 gemas 175 fichas Y la animación De así De descorchar la botella Que maravilla Justamente Esta que estamos viendo Por aquí Y wow El dibujo Me ha sorprendido Pero espérate Que lo ha mejorado Clan BTC Me ha dibujado a mi Con una camiseta verde Unos pantalones verdes Y con todo de color verde Y me pone Team BTC Y un corazón Y luego pone abajo Seguid a John En todas sus redes El nivel De este Concurso de dibujos Está por las nubes Me ha dibujado a mi Inclusive Y ahora ha sumado Una cosa más El emote especial Del corazón Porque en el Stumble Pass Con esta oferta Se va a comprar El Stumble Pass Y con el Stumble Pass Quiere el emote del corazón Leire Sari Tienes todas las papeletas De salir victoriosa El siguiente Se llama Está un poco feo Pero me saludas Un saludito A El pana Que no le apetece Dibujar Y dice Bueno La verdad No creo que apruebe el examen Pero lo enseño Por cierto profesor ¿Me saludas? Un saludo Vale A ver No está tan mal Quiere el Stumble Pass Y la skin enorme Siguiente Siguiente Ojito 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 Lote Stumble El mismo lote Que nos ha pedido La otra chica Que me ha dibujado A mi inclusive Yo creo que este Se queda un poco atrás Pero también se lo merecería Está muy bien dibujado Seguimos bajando A ver que nos encontró Opa No amigo Lo siento Este me lo enviaron En el anterior episodio También Y he sacado de internet Se ve aquí Como le has sacado Una foto a la pantalla De tu ordenador Me has intentado Trollar Este de aquí Ruleta De fanfarrones Muy cutre Se lo tendría que haber currado Un poquito más Si quería Los emotes de la ruleta Y este Que narices Probablemente chicos Este se ha sacado de internet Está muy bien hecho O hecho por inteligencia artificial Dudo mucho Que estas líneas Las haya hecho Si me confundo Perdóname ¿Pero qué es esto? El mejor youtuber 2100 gemas 3000 cartuchos Quiero una oferta de cartuchos Mira esta oferta de aquí Pero esto No lo consideraría Como un dibujo La verdad Oh Bueno Hola bro ¿Te acuerdas de mi Cuando controlé tus partidas? Este fue mi entrenador BTC Alfon me pone su nombre Y luego 500 fichas Y 1200 gemas Ok Ahí tenemos en cuenta Tu dibujo Siguiente Ruleta de fanfarrones Básicamente la ruleta Que quiere que le gire A este dibujo de aquí Es esta de aquí En la cual puede conseguir Los emotes especiales Tanto el abrazo Como el puño Como la banana La patada no está Le doy un 3 Un 3 Oh vale Este es el que va a pintar El robot guy Nos ha enseñado aquí Como debería de ser Y como lo ha pintado él Que ya os acordáis ¿Cuál era? ¿Y este? Vamos a pensar Con la cabeza Esta mano es un poco fake Amigos Y esto se ve como Que lo ha hecho Una inteligencia artificial O que lo ha sacado de internet Y si veis aquí a la derecha Esta madera es más fake Que la mordé Ya Seguimos bajando Y no Más dibujos de internet No por favor Vamos Quiero ver dibujos Dibujados por vosotros ¿Qué es esto? Pero por Dios A ver Me pone por aquí Diamond Rabbit 9000 Me costó muchísimo Se me cansó la mano ¿De qué? De buscar en internet La skin Y además me pone Se me cansó la mano Oh La skin de la órbita Esta está fachera chicos Y se ve Que la ha sacado ahí Porque ahí se ve El cinturón de un coche Y se ve que la ha sacado Como en el asiento del coche Lo habrá pintado Mientras le llevaban a clase Puede ser Yo este lo guardaría Como candidato a ganador Me ha gustado mucho No, 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 no La nueva skin Que va a estar saliendo chicos Que es como una gota de agua Es como un cristalito Un poquito así Está bastante fachera Y es que aún no ha salido No os la puedo enseñar Porque no ha salido Pero se ve bastante guay Me ha gustado tu dibujo Y de la misma persona El estumblero Mirad chicos Es que es fake Mirad esto chicos La skin del tornado Gemas para la skin No se escribe aquí La verdad que le ha quedado Bastante bien Para hacerlo con lápiz Mira ha dibujado aquí El efecto del remolino Y aquí la skin del bot Creo O una skin Y ya sabéis que esta skin de remolino Se lleva las skins Así en miniatura Que es esto A ver tenemos dos por aquí La de Rubikupido Sin colorear Va así Ya queda poquito Para que esté coloreado Ah que todavía Nos la va a colorear Vale vamos a ver luego Cuando la finalice Y glowman Esta es la skin del neón Esta skin de aquí Creo que es la skin de los neones A ver vamos a buscar la skin Si es la skin de los neones Le ha quedado bastante parecido Que opináis La del torbellino Pero ahora nos ha puesto John BTC 2000 gemas Ha pedido un poquito más Ha pedido el torbellino Y una oferta Ya que está Pero bueno Le ha quedado mejor coloreada No 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 Vale chicos Ya está Ya está Adivinad que skin es Decidme que sabéis que skin es esto Que pedazo de dibujo Este hombre es un artista Este hombre es un artista Mirad como ha dibujado a Cayo Rayo La ha dejado increíble chicos La ha dejado igual La ha dejado igual Vamos a quitarle la piel Mirad chicos Es que le ha quedado igual Son igualitas Ese se merece que le recarguemos gemas Para que cuando salga una ruleta La consigan Le ponen Eso está fotocopiado Tu panel envidioso Cuando ve que dibujas increíblemente Eso está fotocopiado Vamos a ver que dibujos ha enviado el Aitor El que ha dicho que eso está fotocopiado Pone lo dibujé yo Está buenísimo Seguro que ganas bro Literal A ver a ver A ver que dibujos ha enviado Aitor Me entra curiosidad El que dice que estaba fotocopiado Mirad lo que nos ha enviado antes La skin del maldito dragón de internet Vale Este dibujo no lo termino de entender Ruleta exclusiva Y este El osito de gominola Pero muy mal dibujado crack Vale La ruleta exclusiva probablemente sea Esta de aquí Y el osito de gominola Ya todos lo conocemos Esta de aquí estoy dando cuenta Que la gente está pidiendo cosas Que la mayoría de cosas son skins Y claro Y luego me pintan una oferta Porque una skin como tal No se puede regalar Pero una oferta Si que les puedo recargar El tornado Jumbi el mejor Buen dibujo Buen dibujo Ya diamond Que han enviado dos Luego tenemos por aquí a orbita Y ahora se vienen las últimas Y probablemente las mejores Segunda oferta de 1200 gemas Bueno una oferta Vale la tendremos en cuenta Vamos a ir poco a poco La skin de ball No te la puedo regalar amigo Es la única skin Que no se puede regalar Porque esta toca por suerte En la ruleta gratuita La skin de cereales Y de gozan evil Básicamente nos está pidiendo El stumble pass actual Y no me digáis Que los dibujos No están muy currados Creo que a este Le deberíamos de recargar Para que se compre el stumble El pas con esa skin De gozan evil Y con la skin también De la caja de cereales Killer Matadora Esto está a punto de terminar Viene la ronda final Todas de golpe Vamos a verla Si la reacciono rápido Ya sé cuál es el demonio De diamante Pone ahí arriba De diamante Esa tampoco la podemos conseguir Solo tocan la ruleta De la suerte gratuita diaria Uy nos ha puesto aquí Cayo rayo Buah chavales Si es que este va a ganar 100% Espero que lo votéis Por los comentarios Por favor eh Se llama Warrokin Otro demonio de diamante Lo siento amigo Esa skin si que no se puede dar Dibujo actualizado En stumble guys Me llamo sari 15 Lo ha vuelto a pintar A ver claro está Que esta compañerita Tiene muchas papeletas De ganar Ya sé que sí Vamos a por los últimos Esto lo ha pintado En un papel de la cocina Ha cogido el papel de la cocina Mientras su mamá cocinaba O su papá cocinaba Y ha dicho Patada Agua Y el puño Brutal Ojo Imposible Si lo ha dibujado él Este se merece un premio Una patada Y una capibara Mirad este Es el dragón esqueleto El esqueleto al dragón Muy bonito Muy muy bonito El fantasma El whatsapp También está muy guapo Este dibujo Aunque me lo ha enviado De lado Vale La skin del desnudito La skin del fantasma De nuevo Corazón eléctrico Cuando salga Ojito Muy buena Es del mismo chico Y lo ha dibujado tremendo Este es un artista Es un artista Otra vez la skin de orbit Y wow Aquí tenemos Cuatro dibujos Ojo con estos Primer dibujo El dinamitrón Se ve muy pequeñito Segundo dibujo El robot Bobo Tercero Influensor Y cuarto El panda Vamos a compararlos A ver cuántos se parecen Aquí tenemos el dinamitrón Aquí tenemos el retro Robo Que también lo ha dibujado Bastante bien Y junto al dinamitrón Nos ha puesto El puñetazo La patada Y el abrazo Ya ahí estáis viendo La diferencia La verdad le ha quedado 10 de 10 Y aquí tenemos ya los últimos Me envía de nuevo El dibujo del dragón Y me pone aquí Que está suscrito En todos mis canales Y eso suma puntos Y ese era uno de los que Aspiraban a ser ganadores Luego Ya no hay más Te quiero Yombi Yo también os quiero Ya Wow Es que hay demasiados Amigos Hay demasiados No me lo puedo creer Tío Son demasiados los dibujos La skin de la calabaza Una skin curiosa Y la ha dibujado así Parece sacada de internet Así que hasta aquí Hemos llegado chavales Pon la segunda parte De lo que dibujes Te lo compro en StumbleGuys Recuerda poner por los comentarios Que dibujo crees Que se merece la victoria Elija dos de ellos Y a los dos comentarios Con más likes Se llevarán Lo que han pintado Deja tu like Para una tercera parte Adiós ¡Suscríbete al canal!